El caso de Fabián era un caso extremo, porque él primero cuando era más joven era banderillero, entonces estaba con las banderitas en los campos de soja y pasaban los aviones y él guiaba los aviones, entonces le caía el veneno encima todo el tiempo. Después fue aeroaplicador y bueno, no usaba protección, entonces estuvo muchos años expuesto a los agrotóxicos y civilizó un poco más la lucha contra el modelo ecocida, porque es un modelo ecocida que nos está destruyendo todos los ecosistemas, nos está enfermando. En Argentina se utilizan hasta ahora 420 millones de litros-kilo por año de agrotóxicos. El que más se usa es el lifosato, que según la IARC lo han clasificado como posiblemente cancerígeno, pero hay muchas pruebas de que además de ser cancerígeno y está probado científicamente, produce un montón de otras patologías como malformaciones congénitas, abortos espontáneos, enfermedades respiratorias, dermatológicas, metabólicas, de todo tipo. Hoy en día tenemos más veneno en la base del río de la Plata y del río Paraná, que en los mismos cultivos de soja. ¿Cuál es la situación de Mendoza en ese plano? Respecto a datos epidemiológicos, tenemos muy poquitos, solamente están documentadas las intoxicaciones agudas por órganos fosforados y órganos clorados, que en este momento están prohibidos, pero se siguen utilizando porque quedan como stock de productos. Madres que viven o trabajan en áreas fumigadas, todo lo que es el cinturón de cultivo de acá de Mendoza, la zona de Guaymayen y Maipú, y después el Valle de Uco, la zona este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!